Vamos a hablar de la selección nacional, pero ahora de la selección femenina. Disputó un partido de preparación frente a Antigua Femenino. Estas son las imágenes del juego que se disputó. Yo dije proyecto gol por costumbre, pero es el centro de alto rendimiento de la Federación de Fútbol. La selección guatemalteca ganó, sin mayor inconveniente, 13 goles a cero. Este es el primero de Ana Lucía Martínez. Marcó un triplete Ana Lucía Martínez, marcó un triplete Andrea Álvarez, dos goles más de Fabiola González, otro doblete de Aisha Solórzano, un gol de Viviana Herrera, uno de Paola Ventura y un gol de Elisa Fuentes. La selección femenina viaja el viernes por la tarde-noche hacia Costa Rica para disputar dos partidos amistosos frente a la selección costarricense. El primero es el día domingo a las 11 de la mañana en el Estadio Nacional de San José, en la capital costarricense. El segundo va a ser el día martes a las 10 de la mañana en el Complejo Deportivo en Alajuela. Bueno, lo de hoy fue un partido de entrenamiento. Sí. Digo, Antigua no le puso mucha resistencia. El fútbol femenino se está desarrollando cada vez mejor. Tratamos de ganarle tiempo al tiempo, por años atrás no se desarrolló tanto como en otras selecciones o en otros lugares de la región de CONCACAF. Pero bueno, ahí está, hay exponentes que juegan como Ana Lucía Martínez en Europa. Creo que a Analu le va a ayudar mucho a esta selección por el hecho de que tiene experiencia, tiene condiciones, qué bueno que esté. Espero que la figura de Analu signifique para el resto de los que integran la selección femenina, pues un referente. El referente es bueno. El referente es aquel que te va marcando un ritmo, es decir, tu obligación como gente que viene detrás de un referente es hay que superar al referente. Ese es el éxito. A mí una vez me decía alguien, el éxito de cualquier maestro es que el alumno lo supere. Ahí se me tiene que decir, misión cumplida. Ese es realmente el trabajo. Cuando no se supera al maestro es cuando decís, entonces, o falló el maestro o no era tan pilas el alumno. Pero aquí a lo que quiero llegar es que la figura de Analu tiene que ser una figura de unión en la selección de Guatemala. Sí, yo coincido totalmente y para mí debiese ser la capitana de la selección nacional. De hecho, por la experiencia, tantos años jugando en Europa y cuando digo tantos años son ya, ¿qué? Cinco años, un poquito más, jugando en España, jugando en Italia. Pero fíjate, aquí le voy a hacer una pregunta, Santi, que ella nos lo puede responder mejor. Yo sé que usted, digamos, no está en esa selección, pero me entenderá mi pregunta. ¿Usted cree que cambia mucho el tema del vestuario en una selección femenina a una selección varonil? No. Qué buena pregunta. ¿Usted cree que sí? No, no, yo por eso le pregunto. Yo por eso le pregunto. O sea, ¿usted cree que son los mismos problemas a veces los que se dan? De grupo. De grupo, de grupo. Porque a veces el vestuario de las selecciones, o hablemos de clubes o de equipos, lo que sea, pero de varones, es no, es que no me llevo con aquel, es que este, no, que... En Alemania pasó un tema del gafete. ¿Se recuerdan ustedes para Sudáfrica? El que era el capitán antes de Sudáfrica era Balak. Se lesiona, se lo dan a Lam. Balak no va a ese mundial, pero después regresa a la selección y exige que le regresen el gafete. Y Lam dijo, no te lo voy a devolver, hay que ganárselo. Y empezó una disputa, no sé si tan abierta, pero a eso voy. ¿Usted cree que pasa lo mismo con...? Porque a la larga son deportistas, pues. Creo que puede ser incluso peor, de cómo puede ser el camerino de un hombre. Los egos son distintos, definitivamente. No quería tocar el tema de egos, pero ¿usted cree que sí? ¿Son diferentes? Sí, totalmente. Qué buen punto ese. Y como le repito, creo que es incluso peor que el camerino de los hombres, me parece. Sí, bueno, yo tengo algunas primas. Pero sí, sin duda, debería, Ana Lucía, hacerlo, ¿verdad? Creo que es la jugadora más icónica que tenemos, con muchísima más experiencia y acostumbrada a otro tipo de roces que muy bien ella podría trasladar. Tanto hablamos de la selección masculina, que no tenemos un líder, que no tiene, pues, el roce que, por ejemplo, tiene una Ana Lucía en la selección femenina. Entonces, sí debería de reconocérsele eso. Por supuesto, yo también siempre he querido preguntarle, y ojalá algún día tengamos aquí a cualquier técnico, y preguntarle qué es lo que un técnico ve en un futbolista para hacerlo el capitán de su equipo. Porque no está nada escrito en piedra para decir que porque jugó. Eso no, a veces eso no lo ven, y pareciera que aquí está sucediendo eso. Pero sí sería bueno escuchar distintas opiniones, qué es lo que un técnico ve para hacer a un jugador su capitán, ¿verdad? Ahora, Pedro, te lo pregunto directo porque usted es mejor memoria que nosotros. Ay, Luisea me dijo bien. No, yo dije mejor memoria. Ahora, ¿recordás algún futbolista que haya hecho muy bien las cosas, independientemente de si solo en su país o fuera, y que no haya sido el capitán de su selección, por ejemplo, en una selección en donde no hubiese tanto para elegir? Buena pregunta. ¿A nivel centroamericano? O a nivel mundial, donde sea. A nivel mundial, sí es, lo que pasa es que después terminaron siendo. Porque en su momento, a ver, yo decía, porque cuando estaba chavito, decía, pero ¿por qué no le dan el gafete a Rivelino? Pero fue capitán en Alemania 74, porque antes había un tal Carlos Alberto. Bueno. Nada más. No, no, pero a ver, ahí está, ahí te respondo. Este es el mejor ejemplo. ¿Quién fue el mejor jugador en los 70s y 60s y 50s? Pues Pelé. Pelé. ¿Y Pelé fue capitán de la selección brasileña en México 70? No, fue Carlos Alberto. Entonces, ahí te respondí a tu interrogante. Bueno, ahí está.